Nosotros somos un equipo y hay que tener un sentido de pertenencia por el equipo. Eso es determinante, eso es fundamental. Tú tienes que cuidar el equipo. Cuídalo. Yo lo cuido como un bebé continuamente. ¿Por qué? Porque este equipo ha influenciado, ha impactado la vida de miles de personas en el mundo. Y gente que ha hecho su sueño una realidad con este proyecto. Como tú lo quieres hacer, tú tienes sueños, lo quieres hacer realidad. Nosotros para eso, nosotros, para nosotros es una gran responsabilidad. Porque tus sueños son mis sueños. Tus miedos son mis miedos. Tus dudas son mis dudas. Pero tú sabes que que tu éxito va a ser nuestro éxito, que tus victorias van a ser nuestras victorias, que tu transformación va a ser de satisfacción y plenitud para nosotros, porque de eso se trata. De eso se trata la trascendencia. La trascendencia no es algo que tiene que ver contigo. La trascendencia es algo que tiene que ver con los demás. Pero hay gente que con tanto ego están más que en ello y ello y ello y el carro y la casa y el dinero y aquello y lo otro. Eso se va a quedar el día que te mueras. Lo único que tú te llevas es la satisfacción de haber vivido a plenitud. ¿Por qué? Porque fuiste una persona de servicio a los demás. Y eso es lo que está haciendo Social Economic Networker. Somos un equipo de transformación humana. Somos un equipo de experiencias a través del tiempo que la estamos compartiendo con todas las personas que nos encontramos en el camino. Con mucho amor, con mucha satisfacción. Líder, vamos a salir a la calle. Vamos a salir al campo. Vamos a compartir por esta calle virtual que el día de hoy sabemos que las calles son virtuales. Pero con estas calles virtuales podemos ir a cualquier lugar del mundo a compartir lo que tenemos. Una oportunidad de transformar la vida de esas personas, de transformar esa familia para que puedan vivir un estilo de vida mejor. Social Economic Networker es un milagro que ya ocurrió. ¿Y tú sabes por qué ocurrió ese milagro? Por el concepto de la mente maestra. Somos miles de mentes. Miles de mentes. Cientos de miles, no miles. Cientos de miles de mentes. En un mismo espíritu. En un mismo sentir. En un mismo corazón. Que independientemente del color de la piel. Independientemente de su nivel social y económico. Independientemente de su nivel educativo. Hemos creído en este proyecto. Hemos creído en la visión. Hemos creído en la misión. Y hemos creído en el propósito que nos une como equipo. Por eso, líderes. Vamos a hacer de este proyecto nuestra mejor obra de arte. Es la obra de arte que tú has hecho la mejor que puede ser. Porque este es el tiempo de tú pintar el óleo. El óleo está en blanco. ¿Qué tú le quieres poner a ese óleo? Ponle cada detalle que sale de tu corazón. Para que tus sueños sean cumplidos. Y puedas alcanzar una vida de abundancia y prosperidad. Donde el tiempo y el dinero no sea un obstáculo para tu verdadera felicidad. Dios me los bendiga. Muy buenas noches. Líder que me estás escuchando. Estos principios del éxito para lograr formar un equipo ganador. Y formar un equipo mente maestra. Son principios determinantes para el éxito en la industria de la red de mercadeo. Yo te recomiendo que estudies y profundices en estos principios que hablamos el día de hoy. Porque lo que este servidor ha observado a través de los años. El éxito de una red está en gran medida por la formación de un equipo. Que esté unido a una misma visión. A una misma misión. A un mismo propósito. En otras palabras. Crean en la visión compartida. La visión compartida es la que le da cobertura a nuestra visión personal. Cada uno de nosotros tiene una visión personal. Pero nuestra visión personal se realiza dentro de la visión compartida. Que es la visión del equipo. Así que vamos a continuar. Porque apenas este es el comienzo de un gran tiempo. De un nuevo tiempo. Porque estaremos hablando en la convención que se aproxima. De lo que es la cuarta etapa de nuestro equipo en Social Economy Network. Espera las buenas noticias. Porque ya tenemos un plan. Tenemos una estrategia 2023. Que va a ser que el 2023 sea un año explosivo y de gran crecimiento. Pero tienes que estar atento. Tienes que estar conectado en nuestra convención. Ya sea virtual o presencialmente. Tienes que estar atento ese jueves en la mañana de esa entrada. Que te vamos a estar dando el mensaje a través de Facebook Live. De esa entrada oficial al Salt Lake Palace. De nuestro equipo Social Economy Networker. Estamos emocionados. Estamos entusiasmados. Y a todos los líderes que ya están preparando su maleta. Que vienen de viaje. Un buen viaje. Los esperamos con los brazos abiertos. Porque vamos a hacer de esta experiencia. Una experiencia que nos impulsa a los próximos 20 años de crecimiento. Así que. Y tú que te quedas en tu casa. Que no pudiste llegar por alguna razón. Tienes que estar con tu camiseta puesta. Con tu equipo unido. Yo te recomiendo que te junte con todas las personas de tu equipo. Para que vivan la experiencia. Vivan la emoción. Lleva mucho energía. Lleva mucho ría vida para que le compartas a ellos. Y que puedan pasar una grata experiencia. Los esperamos. Y nos vemos en nuestra Convención Conexión. Muy importante que te suscribas en el canal. Ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Marca la campanita para que le compartas a ellos.